¡Toma lo que te mandaron! ¡Vaya que jugada! Bueno amigos, bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo. Bueno amigos, aquí estamos jugando otra partida en dúos, así que vamos a ver si podemos ganarla. Agarro esta copetica, llave a mi compañera y lo ponen a dormir. ¡Excelente! Bueno, aquí podemos ver, está visitando un vecino y va a preguntarle que le mandaron un mensaje. ¿Qué mensaje? ¡Toma tu mensaje! ¡Wow! ¡Qué jugada! ¡Qué escopetazo! ¡Muy bonito! Para ver si podemos obtener, bueno yo para poder obtener la tercera victoria en solitario. Aquí en modo camper yo, como siempre. Ok, ahí podemos ver, mi compañera, sorprende a uno. ¡Uff! ¡Dios mío! Y lo han pulverizado. A ver, tres kills lleva, y yo como todo macho, curándome sin tapar. Varios enemigos arriba, no puedo verlos. A ver, escucho los pasos. ¿Dónde será que están? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uff! ¡Fallos! ¡Corona, que hay que desoperación, eh! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Voy a ir a mi compañera, a defenderme, derriba a uno. Viene el otro, ¡Dios mío! ¡Wow! Cinco, cinco kills. Bueno señores, ahora viene competencia de PVPs. Vamos a ver, ¡oh madre mía! Bueno, increíble. Están desesperados, pero ella no se va a dejar. ¡Claro que no! Vamos a ver, de nuevo. Está tomando la altura. Competencia de PVPs otra vez. Vamos, que tú puedes, tú puedes. Ok. La BN1 que trata de tomar la altura. Ella dice, toma tu regalito. Y nuevamente, bueno, se dejó tomar un poco la altura, pero ella no se va a dejar. Ok, vamos a ver, el tipo parece que se está curando. Bueno señores, esto es un uno versus uno. Esto parece la final de la World Cup. Vamos, vamos, vamos. Ella le está metiendo presión. Ella está a favor de la zona. Oh, pone trampa, pero ella es muy inteligente. Vamos a ver qué jugada. Muy bien, viene saneando el tipo. ¡Oh Dios mío! Increíble. Victoria Magistral, señores. Victoria Magistral. Bueno, en la tercera victoria. Bueno, gracias a mi compañera. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Y no olviden darle like y compartirlo. Así que nos veremos en la próxima. Bye, bye.